Desde tempranas horas, la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte del municipio de Choloma Cortés se prepara para ofrecer sus servicios de emisión de licencias de conducir al pueblo cholomeño. La Dirección de Viabilidad y Transporte, hemos trabajado desde que asumimos el cargo aquí en el municipio de Choloma, nos enfocamos en objetivos precisos, como ser principalmente lo que es el sistema de emisión de licencias, tanto como renovación por primera y por primera vez. Y prácticamente desde el año, desde el enero de este año, estamos trabajando en un 100% con ambos sistemas. Sabemos que esto es un gran beneficio para el municipio de Choloma, ya que de esta manera las personas ya no tienen que trasladarse hasta la ciudad de San Pedro Sula para poder hacer estos trámites. Ese fue el objetivo, de ayudarle a la población contra este tipo de sistemas. Recordemos que antes la gente tenía que hacer esfuerzos de viajar hasta Puerto Cortés, a San Pedro Sula, Progreso, y a través de las gestiones que se han hecho, a través del director se logró poder establecer este sistema para poder ayudar a la ciudadanía de Choloma, donde poco a poco se le va solventando. Recordemos que no contamos con toda la tecnología para poder atender y el personal tenemos limitantes siempre, pero tratamos de hacer esfuerzos para poder resolverlo lo más que podamos. ¿Aproximadamente cuántas personas atienden al día y cuál es el horario para que estas personas puedan venir? Bien, nosotros estamos atendiendo durante la mañana lo que es la renovación, las reimpresiones y todo eso en relación a la licencia, ¿verdad? Y por la tarde trabajamos con primera vez, lo cual consiste en capacitar al ciudadano, aplicarle su examen escrito y posterior al examen práctico. Y así posterior el que aprueba es el extiende su documento y ya con las renovaciones y durante la mañana de 8 a 11 hacemos renovaciones y de 1 a 4 de la tarde trabajamos con primera vez. ¿Los requisitos que las personas necesitan para poder hacer estos trámites? Bien, los requisitos que tienen que traer aquí son los pagos correspondientes del Banco Atlántida, Ficosa o Anpaís. Son los únicos bancos que están autorizados para que ellos puedan hacer sus pagos, exámenes médicos, copias de su DNI, copia del recibo público y lo que es renovación, copia de la licencia vencida. ¿Agradecer el apoyo del alcalde Gustavo Mejía por brindarles apoyo logístico para poder llevar a cabo la apertura de esta oficina? Fue una gran ayuda el señor Gustavo Mejía ya que nos brindó prácticamente el 80% del sistema logístico, máquinas y escritorios y todo eso. Entonces, recordé, nosotros aquí el tránsito prácticamente estaba como abandonado y gracias a Dios el trabajo en conjunto se ha podido ir mejorando.